Los cambios viales que implementó el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte con el objetivo de mejorar la movilidad en el sector del Amparo han dividido opiniones entre los conductores que transitan esta zona de la ciudad. El DAP puso en marcha el cambio del sentido vial en un carril del sistema Transcaribe en dicho sector. Esto implica que los vehículos que se trasladan del sector de la Castellana lleguen hasta la Bomba del Amparo y giren hacia la izquierda para tomar zonas como la Bomba del Gallo, terminal de transporte y zonas aledañas sin necesidad de girar por el Centro Comercial Ronda Real y evitar de esta forma las congestiones habituales en este sitio. Desde tempranas horas, cuatro agentes del DAP se ubicaron en los alrededores de la Bomba del Amparo para guiar a los conductores respecto al cambio que implementaron. La gente está asimilando, como todo. Los primeros días son difíciles, pero me imagino que ya con nosotros, nosotros los trabajadores del DAP, los agentes de tránsito del DAP, reguladores, estamos tratando de mejorar la situación. Bueno, ha sido un proceso primero de socialización entre los conductores. No ha sido fácil. La aceptación de los cambios es que empieza a chocar la costumbre con la ley y estamos faltos de mucha cultura y ha habido poca colaboración de los mismos conductores. Ya el día de hoy las cosas han cambiado, ya hay más aceptación y ahí estamos. Muchos conductores apoyaron el cambio, pues facilita el flujo vehicular, pero otros criticaron la medida. No, la verdad es que es excelente, ayuda a descongestionar mucho esta vía que tiene bastante circulación, es una de las principales arterias de la ciudad. ¿Ha entendido cómo es la mecánica? Primera vez que paso por aquí estoy como que tratando, pero sí es bastante comprensible. Ahorita mismo estoy bastante confundido, te repito. Va para allá, va para acá, mira. Ahora, ¿para dónde cojo yo ahora que sí? La gente en verdad lo han guiado. Nada, sino, ¿para dónde? Yo creí que era para pedirme documentación. Ahora, ¿para dónde cojo yo, dime? ¿Para dónde cojo yo si yo voy para allá? De pronto se puede congestionar como se puede empeorar, lo que pasa es que aquí tienen que hacer un rompo bien grande para poder congestionar porque esto no tiene ningún chiste. Incrementa más atrancones. Te separan los atrancones de este lado, pero de aquel lado vienen más atrancones, así que no se ha arreglado nada.